Buenas tardes para ti, bienvenido a Noticias Globo, Visión Tecnología. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, ¿cómo se dio esta idea de ustedes crear este GPS? ¿Habían estudiado ya este tema de, oye, cuando venga la procesión de la Divina Pastora, vamos a crear un GPS, lo vamos a presentar? ¿Con quién lo conversaron? ¿Qué les dijo la Iglesia al respecto? ¿Cómo se dio todo este proceso para que ese anhelo o ese sueño que tenían de colocar un GPS a la Divina Pastora para que todo el mundo pudiera seguirla en su trayecto, se hiciera realidad? Bien, podríamos decir que fue un accidente feliz, una conversación en algún momento del trabajo. Alguien habló de, vamos a ponerle un GPS a la Virgen, y fue un momento de silencio, una epifanía en el que todos dijimos, ok, hagámoslo. Debo públicamente agradecer al padre Rafael Chávez, al párroco de la red de Santa Rosa, a la gente del Arquidioceso de la Divina Pastora, que se portaron de una manera, de una manera indescribiblemente buena. Bien, básicamente fue eso, ¿no? Poder hacerla, empezar a hacer todos los pránites, empezar a hablar con todos estos, todos estos jerarcas de la Iglesia para poder llevar a cabo estos pránites, ¿no? Sin embargo, podemos decir que la recepción fue bastante buena, fue al, pues, especialmente el padre Chávez nos recibió con los brazos abiertos, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, y, mira, es una cuestión de, de una feliz presencia, como tiene un principio. Las personas participaron en el proyecto, ¿y de qué forma o de qué manera se maneja este GPS? Porque la gente, de repente, obviamente, al uno decir GPS, le viene a la mente el automóvil, cómo manejo con el automóvil y voy siguiendo el GPS, pero en el caso de la Divina Pastora, entiendo además que funciona solamente con el sistema operativo Android, ¿por qué no lo colocaron también con iOS? ¿Qué ocurrió allí, si fue cuestión de tiempo, si era algo ya estudiado para que solamente fuera por Android? ¿Cómo se dio también ese proceso particular? Bien, en el caso de iOS fue por cuestión de tiempo, ¿no? Este desarrollo comenzó a mediados de octubre, tuvimos muy poco tiempo para desarrollar la aplicación, para serte sinceros, y fue una cuestión más de decisión de ser de mercado, ¿no? Sin embargo, podemos anunciar que para finales del primer trimestre, principios del segundo trimestre del año, va a haber una versión para iOS, que va a estar disponible para la procesión 160, entre otras cosas que podemos anunciar. De todas maneras, esa gente que no poseía un dispositivo Android, pudo ver la procesión, pudo ver la referenciación de la Virgen a través de nuestra página. Qué bueno. En el caso particular, además del GPS, que me gustaría que digas el nombre al aire para que la gente también pueda ingresar él, porque además pueda bajarlo, porque entiendo que no solamente funcionó para el día de ayer, sino que va a funcionar todo el año, y corríjame, por favor, si es así, para todas las visitas que va a hacer la Virgen en los distintos templos o iglesias de Barquisimeto, ese recorrido que ya hace durante todo un año. Es correcto. El recorrido de la Virgen dura aproximadamente tres meses. De hecho, el domingo del Ramos es el último día que se encuentra en Barquisimeto, y se traslada de nuevo al Templo de Santa Rosa. O sea, durante todo ese proyecto, va visitando cada una de las parroquias que se encuentran en el área metropolitana de Barquisimeto. suele ocurrir que se le pierda la pista una vez pasada la procesión, pasada el 14 de enero. Y eso va a permitir que a través de la aplicación llamada Pastoral, que se puede descargar de pastoral.com.be, puedan tener acceso y puedan ver en qué dirección se encuentra, y pueden incluso ver a los servicios siguientes donde se puede ver a la Virgen. Qué bueno. En este caso, además, debemos decir que es gratuita, no tiene costo alguno. Viendo que esto ha tenido bastante éxito, llamó bastante la atención, debo decirlo, porque no se había hecho antes con no solamente la procesión de la Divina Pastora, sino con ninguna otra. En nuestro país, le pregunto, ¿han pensado de repente para Semana Santa o para otros actos importantes de carácter religioso en Venezuela también tener un GPS para que la gente pueda hacer seguimiento de cualquier acto religioso que se realice en nuestro país con alguna figura prominente? Sí, sí. De hecho, en todo este proceso de la creación de la aplicación, pensamos en, por ejemplo, San Benito de Palermo, en el estado de Julia, que es también una imagen que van llevando en procesión. O, mira, cualquier cantidad de días que se nos pudieron haber ocurrido en consecuencia de haber empezado a trabajar con Pastora y, bueno, estamos trabajando ya en algunas de ellas. Qué bueno. ¿Qué otras ideas manejan ustedes como empresa tecnológica? Además, no solamente a nivel de GPS con la Divina Pastora, sino para que la gente más o menos tenga conocimiento, porque estoy seguro que con este GPS que se le colocó a la Divina Pastora fue mucha la gente que preguntó cuál es la empresa que lo está haciendo, cómo se han desarrollado y quiénes eran. A lo mejor pasaron de ser un poco anónimos en el mundo 2.0 de la tecnología a tener mucho conocimiento, no solo con la gente que sigue la tecnología, sino con la feligresía venezolana en general. Sí, de hecho, mira, esto fue básicamente una ofrenda que le dimos a la Divina. Y podemos decir que en la empresa, podemos decir que pagamos la promesa por adelantado. Bien, trabajamos por la Divina Pastora sin esperar nada a cambio. Fue algo gratuito, un regalo. Tanto a la feligresía como a todos los días, incluso hasta los mismos días. Bueno, básicamente nosotros tenemos tres ediciones. Tenemos una edición de seguridad, por eso también el asunto de la plataforma de GPS y todo. Además, somos una casa de software también. Y trabajamos en la parte de consultoría de seguridad de datos. Por eso, de hecho, toda la aplicación combina todo lo que es nuestra oferta de trabajo. Y bien, como tú lo dices, pasamos de ser unos prácticos desconocidos a tener un impacto grandísimo en esto. Gracias a Dios y a la Divina Pastora. Qué bueno. Rápidamente, porque ya el tiempo se nos acaba, pero me gustaría preguntarle. ¿Han pensado también en utilizar tal vez algún dron que han estado muy de moda, particularmente en el mundo de la tecnología recientemente? Bueno, de hecho hay una televisora acá en Verticineto, que son nuestros aliados básicamente para todo lo que fue la muestra en pantalla del mapa. Utilizan, de hecho, drones para la procesión y para otros eventos importantes. De hecho, ellos desplegaron una serie de drones en todo lo que fue el recorrido de la procesión. En consecuencia, ya la parte de drones está cubierta específicamente para la procesión de la Divina Pastora. Qué bueno. Celebramos mucho. Además, toda esta idea que se les ha ocurrido a ustedes y hacer este seguimiento a la Divina Pastora a través de un GPS para las personas. Recordemos que son muchas las que van, además, a Barquisimento, Estado Lara, para estar presentes allí en la procesión que todos los años se hace de esta patrona, de la Divina Pastora en particular. Además, la número 159 debemos decirlo. Muchas gracias, Manuel Lucena, por estar con nosotros en Noticias Globovisión Tecnología. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.